Mi nombre es Adriana Sánchez, soy la líder público de Creative Commons Costa Rica. Creative Commons es una organización internacional sin fines de lucro que lo que busca es promover el acceso más justo a los productos culturales como respuesta a las políticas cada vez más restrictivas de las legislaciones de propiedad intelectual en el mundo. Tenemos 10 años de existir como organización, tenemos capítulos en gran cantidad de países. El capítulo costarricense lo inauguramos, lo asentamos en el año 2009 y pues a partir de ese momento lo que hemos hecho es trabajar un poco sobre la reflexión acerca de temas de propiedad intelectual en el país. Estos temas en este momento son muy importantes dentro del contexto de las negociaciones de tratados de libre comercio, especialmente con Estados Unidos, porque los países que somos asociados a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual respondemos a una serie de políticas y a una serie de mandatos internacionales que buscan proteger a los titulares del copyright de los productos culturales. Los titulares del copyright no necesariamente son los creadores ni las creadoras, son personas u organismos a los cuales las personas creadoras les otorgan un derecho para que hagan la distribución de sus productos. Estos, estas personas, estas empresas, compañías como las casas editoriales, como las disqueras, con la avanzada de la internet y de todas las tecnologías que le permiten a la gente compartir de una manera más sencilla la información, lo que han tratado de hacer es cabildear a nivel de gobiernos en los países del mundo para que las leyes de propiedad intelectual sean cada vez más restrictivas y para convertir delitos, que siempre han sido delitos civiles, contravencionales, en delitos penales. Entonces se quiere penalizar una serie de conductas humanas que nos han formado como sociedades, conductas como el intercambio de información, conductas como compartir, como remezclar el conocimiento, que son meramente humanas y que son las que nos consolidan como seres humanos, sociales y que nos diferencian de otras especies. Pues lo que se busca entonces es penalizar, penalizar cada vez más, cerrar el acceso al conocimiento y bueno, Creative Commons, como respuesta a este tipo de políticas, a este tipo de movidas de las grandes empresas, lo que propone es hacer un gran estudio, digamos, muy, muy respaldado en conocimiento técnico sobre derecho para generar una batería de licencias que le permiten a las personas creadoras escoger cuáles derechos le quieren otorgar a los usuarios finales de sus productos culturales, de sus canciones, de sus obras de teatro, de su literatura, de sus recetas de cocina, de manera que se pueda propiciar un acceso más justo a los productos culturales y que no necesariamente la gente que tiene menos recursos económicos se vea condenada a ver el producto cultural como un lujo que no pueden pagar. Entonces, tenemos varias licencias, hay licencias que van desde las más abiertas, que son las licencias de dominio público, en donde la persona creadora puede de una vez, desde que su obra es creada, ponerla en las manos de la población en general para que la gente haga lo que mejor le parezca con esta obra. Tenemos otras licencias que liberan los usos no comerciales de una obra, por ejemplo, para que en las escuelas se pueda utilizar música que yo hago para musicalizar obras de teatro que no tienen fines de lucro. O sea, todos los fines educativos que puede tener un producto cultural son liberados porque los fines educativos no son fines de lucro, no tienen ánimo de lucro. En Estados Unidos hay una figura muy, muy importante de la cual nosotros carecemos, que es el uso justo. El uso justo le permite a la gente alegar que no está haciendo un uso incorrecto de un producto cultural en la medida en la que no está lucrando con ese producto cultural. El problema que tenemos en las legislaciones, especialmente en América Latina, es que lo que tenemos es excepciones a una legislación muy cerrada que permiten ciertas cosas en particular, permiten fotocopia educativa o permiten un uso no comercial de una obra para X o Y fin. El asunto es que las excepciones son muy limitantes, se limitan nada más a lo que la excepción dice. Entonces no tenemos nada parecido a una legislación de uso justo que le podría permitir a la gente tener un acceso más abierto a los productos culturales. Entonces en ese sentido, pues el trabajo de Creative Commons le aporta bastante, digamos, a unas legislaciones que son muy pobres en materia de propiedad intelectual y nos permiten, o al menos eso es lo que nosotros queremos hacer acá en el país, propiciar procesos educativos que le permitan a la ciudadanía, a la gente de a pie, a nosotros y nosotras mismas, yo soy líder público de CESA y no soy abogada, por ejemplo, que nos permitan saber, educarnos sobre propiedad intelectual, conocer la diferencia entre derechos morales y copyright, por ejemplo, conocer diferencias entre uso justo y piratería lucrativa, y que la gente entienda que la penalización que se hace de su proceso de intercambio de conocimiento tiene una razón de ser, es una razón política, es una razón económica y es una razón que debemos combatir, pero no necesariamente descargando y descargando materiales que tienen copyright, sino propiciando espacios y procesos a través de los cuales nosotros como consumidores podemos convertirnos en gestores de conocimiento, en gestores de cultura, apoyando a las y los artistas en su proceso de creación y las y los artistas pueden percibir un ingreso, pueden lucrar a través de los productos que están generando, pero siempre respetando el acceso justo que las demás personas debemos y podemos, podríamos, deberíamos tener a ese producto cultural. Entonces, lo que propiciamos básicamente es procesos de discusión en donde tratamos de poner sobre la mesa la importancia del acceso justo a los productos culturales y del trato justo para todas las personas, tanto para los y las artistas como para sus consumidores finales, que a fin de cuentas son la razón de ser del proceso artístico. O sea, si no tuviéramos una persona que consume un usuario o una usuaria final del producto cultural, el producto cultural no tendría ningún sentido. Entonces, pues eso es básicamente lo que Creative Commons trata de posicionar, Esta semana tenemos acá en el país la visita de los coordinadores regionales de Creative Commons Latinoamérica, Claudio Ruiz, que es el director de la ONG Derechos Digitales de Chile, y Carolina Botero de Colombia, que es la directora de la Fundación Carisma. Ellos, pues tienen muchísimo conocimiento sobre diferentes temas que CC Internacional trata de posicionar en los países, por ejemplo, Open Data, recursos educativos abiertos, entidades de gestión colectiva, saberes locales, conocimiento ancestral, todos estos temas que son tan importantes y que como país nos falta muchísimo posicionarlos y sentarnos a discutir y a reflexionar sobre ellos y sobre las implicaciones que la legislación de propiedad intelectual tiene para las y los costaricenses. Entonces, aprovechando la visita de estas personas, estamos organizando actividades para hoy, día miércoles, durante todo el día en las instalaciones de Casa Batzu, que es el centro cultural de la cooperativa Sula Batzu. La cooperativa Sula Batzu es mi empresa y es la representante pública de CC aquí en Costa Rica. Y entonces, bueno, tenemos actividades hoy miércoles relacionadas con Open Data y saberes locales. Mañana por la tarde tenemos una mesa redonda sobre la importancia de acoger la cultura libre y de estimular la discusión sobre la cultura libre. Y tenemos también un conversatorio sobre recursos educativos abiertos en el que posiblemente nos va a acompañar un ministro de Educación. Un gran taller, una gran discusión sobre el papel que deberían tener las entidades de gestión colectiva del sector musical para apoyar los procesos creativos de las y los artistas locales y para defender los derechos de las personas usuarias de la música que se crea en el país. Entonces, pues las actividades están súper variadas, muy interesantes. Y tenemos un evento en Facebook que se llama Cultura Libre CR 2013. Ahí está la agenda con las actividades. También en cr.creativecommons.org están las actividades del programa que tenemos para estos tres días. Y pues nada, eso es el rito.